Está todo preparado, justamente acabamos de tener una charla con quien es la cabeza de la organización que fue muchas veces presidente de la Federación de Humboldt de la provincia de Cucuy, Gary López. Queríamos conocer más o menos a qué hora estaban llegando las delegaciones que vienen de más lejos, La Pampa, Buenos Aires, Paraguay. Esperamos vivir dos jornadas a pleno siluano, a pleno deporte, pero también con algo que es muy importante que nos pasó en el día de ayer. Se acercó una señora para preguntar qué evento había el fin de semana en el estadio porque ella es vendedora de maicena, pasta frola, o sea, qué bueno también activar el compre local, con la economía familiar, así que es un evento con una connotación nacional e internacional, así que creemos que va a ser en lo deportivo, no tenemos duda que un éxito, pero fundamentalmente también en lo social y en lo económico. Mañana viernes vamos a entregar el estadio a las 19 horas, ahí van a ser el encintado correspondiente, cosa que los partidos puedan arrancar ya con las delegaciones que van a estar presentes a las 9 de la mañana. A partir de allí tenemos prácticamente 12 horas de jambula hasta las 21 horas y esto va a continuar el día domingo, donde a la tarde, ya el domingo a la tarde, en hora 16, 17, se prevé siempre una entrega de premios, pero simbólica. Esto tiene que ver muchas veces, Silvano, con darle a quienes nos han visitado un recordatorio de Jujuy, porque esto no tiene un carácter competitivo, acá no se juega a clasificación de nada, esto es algo absolutamente enlazar la confraternidad entre los deportistas, deportistas que son de 40 años para arriba, que se supieron encontrar en otros momentos en torneos nacionales, así que bueno, Palpalá va a ser en ese sentido el epicentro de este lindo encuentro. Siempre uno habla de recrear afectos en la vida y el deporte nos permite lograrlo.